Tu cesaste de mirarme, de abrazarme, de besarme, de hacer de nosotros la pasión de tu vida Mi amor se sintió perdido y abandonado, dolido Se fue marchitando, transformando en herida Equivocado estás, equivocado, queriendo vivir sin mí Persigues triunfos, buscas glorias y el amor olvidas Mira, ya no eres más el hombre que yo había amado Te crees muy lindo, muy importante, muy callo Pero sucede que no te soporto más Ten mucho cuidado que con el amor no se juega Ten mucho cuidado Ten mucho cuidado que con el amor no se juega Ten mucho cuidado No quiero verte más No quiero verte más Pretencioso No quiero verte más Vanidoso No quiero verte más No quiero verte, ya no sabes ni quererme No quiero verte más Narcisista No quiero verte más Esclavista ¡Adiós! ¡Adiós, queridos! ¡Adiós, queridos! ¡Adiós, queridos! Pero cuando te alejaste Reaprendiste a amarme De nuevo mi alma El amor se hizo río Ahora ya yo sé en mi cielo Que mi amor de ti logrará Vencer el hastío La distancia, la muerte La equivocada estaba La equivocada Diciendo Ya no lo aguanta Este pedante está engreído Quiero vivir La obligación Como marido Recupera todo el tiempo Perdido Ser de nuevo mujer No soy mujer Equivocada estaba Lo dije Porque cuando te fuiste Te lo dije Ay, me volví como loca Cuidado Ay, amor Ay, mi amor Como Como Tú me quieres Yo te quiero Amame Si tú quieres sí Si no quieres no Si quiero Mírame Yo pa' ti Tú pa' mí Tú pa' mí Yo pa' ti Tú pa' mí Bésame Tú pa' mí Yo pa' ti Yo pa' ti Tú pa' mí Tú pa' mí Yo pa' mí Amame Si tú quieres sí Si no quieres no Si tú quieres sí Bésame Si tú quieres sí Si no quieres no Si tú quieres sí, ámame Si tú quieres sí, no, si tú quieres sí, pésame Si tú quieres sí, no, si tú quieres sí, ámame